Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video con el pelo demasiado largo durante esta cuarentena Esta vez tenemos novedades en torno a WhatsApp La aplicación de mensajería rápida ha habilitado ya sus llamadas para realizarlo con 50 personas Si bien WhatsApp ya había actualizado la aplicación para que puedas ejecutar videollamadas con hasta 8 personas Esta nueva modalidad te permite hablar activando tu cámara con 50 usuarios a la vez Eso sí, no es necesario que tenga una cuenta de WhatsApp Ni mucho menos tenga una cuenta de Facebook a la cual la vamos a activar ¿Cómo se hace? Aquí te lo cuento Bien, aquí tenemos WhatsApp abierto Lo primero que tenemos que hacer es chequear la versión que tenemos de WhatsApp Messenger En este caso, bueno, yo tengo la versión 2.20.168 Para saber qué versión tienes de WhatsApp simplemente anda a lo que vendría a ser los ajustes del dispositivo Y desplazarte hacia información de la aplicación en ayuda Y ahí revisar la versión que tienes de WhatsApp Si tienes una versión inferior es momento de que vayas a la tienda de Google Play y revisar si es que hay una actualización Si es que la hubiese, entonces dale en actualizar Si cuentas con la última versión dirígete a llamadas y notarás que hay un botón para realizar las famosas videollamadas de 8 personas Pero encima de ello aparece otro con una especie de camarita y un símbolo bastante raro que viene a ser infinito Presionas sobre ese y activarás lo que vendría a ser las famosas llamadas de 50 personas Incluso nos brinda una tarjeta de presentación para crear una sala en Messenger y enviar un enlace para hablar por un videochap grupal con quienes quieras Incluso si no usan WhatsApp o Messenger Las salas están protegidas con los controles de privacidad y el cifrado de Messenger Pero no están cifradas de extremo a extremo En ese momento presionamos ir a Messenger Eso sí, la persona que tiene que activar las videollamadas tiene que tener Messenger instalado El único requisito Luego se creará una sala, en este caso con mi nombre E incluso Messenger te informa a quien se puede unir a la sala Todas las personas que tengan el enlace podrán entrar a la sala y compartir con los demás Aunque no tengan WhatsApp o Facebook Cuando pulses crear sala con tu nombre Verás que toda la plataforma cambia de nombre Se creó una sala Puedes activar tu cámara web para que todo el mundo lo vea Y pulsar enviar enlace en WhatsApp Cuando lo hagas simplemente seleccionarás todos tus contactos a los cuales deseas llevar esta famosa videollamada de 50 personas Y ellos simplemente harán clic o pulsarán el enlace y se unirán directamente a la videollamada Que tiene como máximo 49 personas Tú eres la número 50 Por lo que, bueno, se dice que son 50 personas Pero tú eres la número 50 Y la principal que manejará el chat Si quieres intentarlo otra vez Te va a salir ya ir a Messenger de frente Ya no te saldrá la notificación de presentación Ahora, si tienes un grupo de 47 personas, 48 personas Lo único que tienes que hacer para hacerlo más fácil es presionar el clip Y ahí dentro de las opciones encontrarás un nuevo botón llamado Sala Presiona sobre ello y también se activará el Messenger Si te gustó este video, dale manito arriba Y si no te gustó o te falta alguna consulta Déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides regalarme tu like y tu suscripción Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!